Los cruceros oceanográficos son iniciativas realizadas en el mar, ejecutadas a bordo de un buque con características específicas, planeación y logística para este tipo de travesías, con propósitos de investigación científica y especialmente para la medición de parámetros oceanográficos y de metrología marina durante un periodo de tiempo y área geográfica definidos. Desde 1969, la Dirección General Marítima ha liderado la ejecución de cruceros oceanográficos en el territorio marítimo colombiano y desde el 2015 en la Antártica, poniendo a disposición de la investigación científica marina sus capacidades en plataformas, instrumentos, laboratorios, recursos y talento humano. Por más de 50 años ha ejecutado más de un centenar de cruceros oceanográficos y ha participado en más de una decena de expediciones científicas en el mar, tales como Seaflower, Antártica y Pacífico, abarcando proyectos de investigación en oceanografía física, química, biológica, así como en geología y metrología marina, en colaboración con diferentes instituciones nacionales e internacionales. El Centro Colombiano de Datos Oceanográficos, a cargo de la DIMAR, comprometido con la gestión de datos del país, ha desarrollado en cooperación de la infraestructura de datos espaciales marítimos, fluviales y costeros de Colombia y de estudiantes de diferentes universidades del país, el Inventario Nacional de Cruceros Oceanográficos, ofreciendo a la comunidad una herramienta que le permita acceder fácilmente a los datos abiertos de las instituciones que participan en estas iniciativas. Hacen parte de este inventario más de 6.000 estaciones de muestreo, representadas en más de un centenar de trazados de cruceros oceanográficos, enmarcadas en decenas de iniciativas de investigación. La aplicación geográfica brinda una visión general y dinámica, tanto geográfica como temática de los cruceros oceanográficos de Colombia, con acceso directo a metadatos y datos abiertos históricos y recientes, para contribuir con la Academia y la Investigación Científica Marina.